A las personas que lo estén viendo de cara en YouTube Ahora ya las personas lo podrán ver en YouTube sin ningún problema resumido Vale, ¿cómo era el tema de la bici? ¿Cómo era el tema de la bici? Era en plan, así, ¿no? Vale, era en teoría así, ¿no? Mierda, vale Vale, la anterior vez me costó un poquito más Porque no entendía cómo era el mecanismo Pero ahora sí que ya lo tenemos bastante claro Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Por cierto, hoy a las 8 Me gustaría Por cierto, por aquí no había un combate contra Aura Vale, no sé por qué recordad que por ahí había un combate contra Aura Un saludo, un saludo chicos a todos, un saludo a todos O sea, voy a decidir de que hoy a las 8 o así Aproximadamente 8 y media 8, a lo mejor 9 No lo sé, aproximadamente Voy a jugar a TFT Ayer la verdad es que no tuvo un impacto positivo el directo de TFT La verdad es que no estuvimos muchas personas en el directo Pero bueno, a mí me gusta mucho el juego Así que lo voy a seguir intentando un poquito Pues para ver si a vosotros os puede ir enganchando un poquito Así que hoy a las 8 Jugaré Teamfight Tactics O 8 y media aproximadamente Teamfight Tactics Que quiero subir una cuenta que tengo Smurf La quiero subir a Platino Así que jugaré pues unas cuantas partidas Hasta subirla a Platino No me queda mucho, yo creo que con 2 victorias O sea, 2 top 1 Subiría la cuenta a Platino Si veo que lo hago muy rápido Incluso a lo mejor Depende de como vaya de tiempo Subo la otra que tengo Porque tengo 3 cuentas de League of Legends Y subo la otra en Platino Y ya está Por cierto, este restauratudo puede ser molesto Me ha quitado mucha vida el anterior golpe de Gloom Tengo que estar más atento a los golpes Porque no vamos tan chetados como me pensaba Me puede ir haciendo pupa a los enemigos El veneno cuando me quita Vale, no me quita la suficiente fuerza Vamos a tirar de fuerza Vamos a acabar con la vida de Gloom El combate contra Aura es más adelante Sí, algo me sonaba, ¿no? De que por aquí había un combate contra Aura Que era un combate chungo Por cierto, el Roselia sí que me preocupa un poquito más La verdad No cosas de LOL Paso nada, pero guay No entiendo muy bien lo que dices Vamos a sacar a Mukmal en esta situación Estamos un pelín jodidillos, la verdad Ahora curaremos el envenenamiento a Walter Porque sí que los Pokémon pueden morir por el envenenamiento Quiero recordar que tengo algún antídoto Creo, espero Si no, tendré alguna Bayamelog 100% Y si no, pues iré tirando de super pociones Hasta llegar al centro Pokémon más cercano O sea, va a ser una situación un poco extraña Pero bueno De entrenadoras, pues es un poco molesto Puede ser un poquito molesto Espero que os animéis Espero que os animéis Porque yo creo que si... Pero yo creo que si os animáis Os lo podéis pasar bien Podéis aprender de un juego que... De un juego muy chulo De un juego de estrategia Porque al final yo creo que Pokémon comparte ciertas cosas con el... Con TFT Y que al fin y al cabo ambos son juegos de estrategia Y que creo que pueden molar bastante Y... Y... Y es un juego gratuito al fin y al cabo Así que si... Os aburre Pokémon y demás Y que... ¡Hostias! ¡Hostias! Eso es... ¡Hostias! Pero no, eso es fake, ¿no? Eso es fake Nah, eso es fake Eso es fake O sea, no... Si no me hubiese salido la notificación O sea, ha sido un canjeo de... De mensaje No ha sido... O sea, eso es trolear Es trolear O sea, eso es trolear No ha sido una donación Me he asustado en plan ¿Qué pollas? Pero no, 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 no Eh... Vale, cuidado El antídoto O sea, si fuese una donación Se vería como tal Eso ha sido canjear un mensaje Y ya está O sea, vamos a ver No me la coláis No me la coláis Que no sois gilipollas O sea, un poquito cutre En plan... No me la creí O sea, en plan... No sé O sea, no sé Ha sido... O sea, muy obvio, la verdad Eh... Vamos a ver dónde era el combate Eh... Un TFT de Pokémon sería un juegazo Hostia, que sí sería un juegazo Un TFT de Pokémon sería... Vamos Yo creo que el mejor juego de Pokémon Con diferencia Pero con diferencia Además es que... Es que el TFT está bastante planeado Para que se pueda hacer perfectamente de Pokémon En plan... Tienes tres Charmanders Se te juntan en Charmeleon Tienes tres Charmeleon Se te juntan en Charizard Eh... Sinergia de tipo fuego Sinergia de tipo volador Es que estaría súper bien hecho el juego Súper bien hecho el juego La verdad es que sería la polla O sea, podría ser la polla Un TFT de Pokémon Además que yo lo llevo pidiendo Buf, la hostia A saber cómo reaccionaría Si le dan una donación Como la de Rangu Mil euros Si me dan una donación de mil euros Eh... No me lo creo O sea, no me lo creo Si de verdad son mil euros No sé, tío O sea, sería pues... Ni yo mismo sé cómo reaccionaría Ante una donación de mil euros Es que ni yo mismo sé cómo reaccionaría Bueno, ya cincuenta euros Es una opción Bastante, bastante grande Mil euros... Bueno, se me cae la polla Se me cae la polla O sea, no... No os voy a mentir O sea, sería una locura O sea, no sé cómo reaccionaría Rangu Ante tal donación Pero, joder Es... O sea, es el salario De un mes De un trabajador Y... A ver, entiendo que Rangu A lo mejor... Rangu a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor Rangu No es tan rico No sé la verdad su situación De streamer y demás Estaba pensando, por ejemplo Se le hacen a Rubius Y Rubius también se queda Loquísimo Flipando Eh... Pero... Pero claro Rangu más Rangu lloró Hostias Es que... A ver... Hostia puta Hostia puta O sea... Es que yo también lloraría La verdad es que yo también lloraría O sea, es muy fuerte Es que mil pavos Es muchísimo dinero Es muchísimo dinero No hay que infravalorar Tantísimo dinero, ¿eh? O sea, comprendo Respeto Y... Y me parece completamente normal Haber llorado Con una nación de mil euros De verdad, ¿eh? Es que es Un mes de trabajo Que pues... Ese tío, a lo mejor Rangu Pues en ese... Podría haberse relajado más ese mes Podría... O sea, no sé Es que le da una tranquilidad A gente que vive directamente de... Porque vamos Creo que Rangu no tiene otro trabajo Creo que vive únicamente Pues de esto De hacer directos, ¿no? O YouTube Bueno, si me lo habría dicho Como una nación Supongo que también a la directos Sé quién es Pero no disfruto O sea, no he visto su contenido Pero vamos Es una locura Es que es una locura Es que no... No hay más que... O sea, en plan, no sé 100 pavos ya es muchísimo dinero O sea, la verdad 100 pavos ya sería muchísimo dinero 50 también es bastante, bastante dinero Incluso 10 euros Es ya muchísimo O sea, yo estaría, vamos Agradecido, vamos Una barbaridad En plan, 10 euros O sea, es que también me parece mucho dinero Es que todo hay que respetarlo O sea, todo es dinero Que alguien se ha trabajado Y ha querido cedértelo Porque considera que haces un buen trabajo O sea, es que al final eso es la hostia Aunque no sé cómo va eso de las donaciones Se lleva 100% el stream Pero que creo que las donaciones Te estoy hablando desde total desinformación California... 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 Lo que pasa es que, claro Bueno, California... 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 A ver, claro Es que me recuerda Era una serie Era una serie Una película, ¿no? Lo de California... No me acuerdo, tío A lo mejor lo estoy diciendo yo mal Y siempre ha sido como lo que has escrito en el nick Pero bueno, California Te voy a llamar California Espero que no te ofendas Pero... Creo que los beats Sí que son más íntegros Sí, Zack Pero es que el Zack es complicado Joder, California... Zack... Kion O sea, no sé A mí me resulta complicado Es como si de repente Estás acostumbrado a decir Pikachu Y alguien se llama... Eh... Pijak... Chu Pues claro Las primeras veces pues dirás Pikachu en vez de Pijak... Chu En plan... No sé si me entendéis Eh... Vamos a ir con el desenrollar al suelo California California es una canción creo El Cali Ojo, el Cali No me... No suena... O sea, el Cali suele en plan A lo más chulo del barrio Eh... Bueno Que es eso Yo creo que las donaciones No son súper íntegras Pero es en plan bastante dinero Pero lo que son los bits es en plan Íntegro, creo, aunque no sé muy bien Cómo va el tema de los bits, sinceramente Pero creo que es más íntegro los bits O sea, creo, eh, creo, os digo desde la desinformación O sea, yo últimamente Más que donaciones, estoy viendo que la gente Está donando bits No sé si hasta cierto punto es porque se podían Conseguir bits sin Pagar dinero, en plan De X forma, o sea, a lo mejor Las personas, los espectadores pueden conseguir Bits sin gastarse dinero Pero no lo sé, yo sí que he visto Que más gente, cuando Quieren donar algo, lo hacen mediante un bits En vez de mediante una donación Creo que para ambas partes es mejor Una donación como tal Creo, eh, pero lo estoy diciendo totalmente desinformados Yo no tengo ni idea Los bits son más cómodos que hacer donaciones Pero porque son más cómodos Para el espectador O para el que quiere aportar que una donación Eso es lo que no entiendo Es una canción de Red Hot Chili Peppers Eh, sí, 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 sí Me sonaba que era Que era algo Una serie, una película, una canción Algo me sonaba que era Ojo, doble filo Yo creo que no nos interesa No nos merece la pena Vale Esperad un segundo, chicos Ahora vuelvo, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si quieres venga que nos ponte la vuelo Vale, voy a mutear un segundo el stream Y ahora vuelvo A ver, ¿cómo se muteaba aquí? Vale Bueno, ahora os leeré todo lo que pongáis Y vuelvo nada En tres minutos Bien, vamos a ver Y ahora os leeré todo lo que pongáis Y ahora os leeré todo lo que pongáis Y ahora os leeré todo lo que pongáis ¡Suscríbete! 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 Pokémon Vale Luego esos tweets los voy a borrar Yo creo que los voy a borrar, ¿no? En plan, porque si no queda muy cutre En plan, simplemente que haya un tweet En plan, ya he vuelto Eh, no, estaba muerto Estaba de parranda ¿Pero qué habéis estado diciendo? ¿Qué habéis estado diciendo? Eh, no estaba en el baño No estaba en el baño Eh, vale, 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 vale Madre mía, a ver Vamos a ver todos los comentarios Que habéis dicho Eh, sí, es de mi grupo De mi grupo De mi grupo De mi grupo favoritos Y me llaman Zack Entonces Ah, entonces, vale Entonces te llamaré Zack Si te llaman Zack Pues te llamaré Zack Eh, los tweets se usan Se compran 500 En un pad de 7 euros Y al usarlos No tienes que ¡Ojo! ¡Ojo, Jesús! Muchas gracias Muchas gracias por suscribirte Muchas gracias por suscribirte, Jesús Putísimo amo Eh, voy a actualizar entonces La gráfica de suscriptores Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Jesús Muchas gracias Muchas gracias Le agradezco mucho Le agradezco mucho Estamos hablando ahora Con mi padre Eh, de, de, de Ya sabes qué Ya sabes qué Eh, doble filo Podría haber sido bueno Para Zenil Si tiene habilidad potencia Pero si tiene eso Pues no Creo que tiene Sebo Tiene Sebo 100% Eh, todos a preguntar Si se le avalo a las manos Pues está hecho O sea, pues eso está hecho Para jugar al despiste Yo al principio También me rayé Cuando lo leí Eh, me gusta el pantostado Imagina que entra alguien nuevo Y ve el stream así Ya, ya, ya Pero joder Aún así había 11 personas Bueno, ahora hay, o sea Ahora hay menos personas Ahora que ya he llegado Hay menos gente Ahora que ya he llegado Hay menos gente Es como Ah, bueno, pero si esto Interesaba para estar charlando El streamer da igual Eh, Twitch Playchair Eh, a este paso No va a haber más directo hoy No estaba muerto Estaba de parrante Estábamos viendo jugar a la silla Pero te has lavado las manos O no No he ido al baño Eh, luego te puedo echar una mano Para los números de subs Y que no lo tengas que actualizar a mano La silla jugaba mejor Eh, la gente quiere ver a la silla Madre mía Y no tengo ni siquiera Una de esas sillas gamer En plan Todas guapas Tengo una silla Pues yo que sé Cutre Estándar Estándar chair Eh, vamos a conseguir Ostias Para avanzar por aquí Necesito la La bici de carreras Pero es imprescindible Esto para el modo aventura Vale, no No es imprescindible Es simplemente un atajo Vale De hecho esto que es Ah, vale Por aquí hay un objeto Vamos a coger la Pokémon El, eh Pero sí, Jesús Agradeceré cualquier ayuda O sea, si vienes a casa O lo que sea Pues cualquier ayuda Pues yo la agradezco Las sillas gamer Parecen de astronauta LOL Sí, sí Hombre, supongo que merecerán la pena ¿No? O sea, no he tenido nunca O sea, esta es la mejor silla Que he tenido Y es una silla súper estándar Bueno, la silla la habéis estado viendo La habéis estado viendo Un buen rato Gente Y eso, no sé Es verdad que me hacen Muy de astronautas Me hacen muy de astronautas Yo, es muy boomer Es muy boomer Eh, la mía es una silla boomer La mía es una silla boomer Por favor, expande Expande emoticono boomer Eh, vale Vamos a tirar de golpe cuerpo Vamos a ir a por el Nijax Hostia, tenemos al Mugmal Un poquito tocado Vamos a focusear al Nijax Que es el principal Pokémon Que nos pueda causar problemas Eh, estaba pensando En que En cuando consigamos Los 15 suscriptores Se desbloquearía un emoticono más ¿Qué podríamos poner? ¿Qué podríamos poner Como siguiente emoticono? En plan Creo que F es muy típico Pero es verdad que si voy a jugar Muchos nooblock F es importante Y si quiero por ejemplo Jugar también a Fire Emblem Three House En En directo También el F En verdad está bien Porque en Fire Emblem Three House Hay muertes también Eh, hola guay Soy Mark El chico que hace tiempo Te comentaba en Youtube Como Jet A ver que tal el directo Muchas gracias Muchas gracias Eh, te recuerdo que te puedes Que puedes seguir al canal Para así que te salgan las notificaciones De En el En el directo Además al parecer funciona bastante bien El tema de las notificaciones Yo tenía mis dudas Sobre como va a funcionar El tema de las notificaciones Pero a la mayoría de vosotros Os está yendo bastante bien Las notificaciones Muchas gracias Mark Lung Por seguirme Muchas gracias Mukmal se merece un emoticono A ver Mukmal se merece un emoticono Puede ser Puede ser que Mukmal Se merezca un emoticono Pero hay que tener en cuenta Que son muy limitados Son muy limitados Así que Tener un emoticono Para A ver Es un poco Aunque sí Que se ha convertido En muy meme Para la Para la Se ha convertido En bastante meme Pero guardar un emoticono entero Para solo Mukmal No sé hasta qué punto Es worth it Eso hay que Hostia Acámos de fallar Desenrollar Una pequeña putada Residuos No creo que nos deba De hacer mucho daño Mukmal Esperemos que no muera Mukmal Tanto hablar de Mukmal A ver si al final Vamos a acabar aquí muerto Mukmal Con úseles encima En plan Ponemos en plan Mukmal Con úseles encima Y cada vez que algún Pokémon Sea un puto inútil En plan Por ejemplo Si jugamos a Shoudon Y algún set de un Pokémon O si fallamos Hostia O si fallamos movimientos Podemos poner Inútil Pero eso es muy Eso por ejemplo Lo tendría que hacer Dalas Dalas que Hostia El surf estaría guay Pero en verdad Sería una liada De hecho Quiero Prefiero Atacar con residuos A este señor Y con placaje A este otro Claro Hostia El emoticono de Mukmal Con úseles encima Está muy bien Lo que pasa es que lo de Inútil Inútil lo decía Dalas ¿No? En plan El meme ese gracioso Bueno El clip gracioso ¿No? Dalas diciendo Ah no decía Estúpido ¿O qué decía? ¿O qué decía Dalas? ¿Qué dice Dalas? Que se ha convertido en muy meme O sea es la única cosa Que me ha hecho gracia De Dalas en su vida Y lo peor de todo Es que lo habrá hecho aposta Aquí el surf A Ojo ¿Surf suele golpear a los enemigos? Imbécil ¿Qué asco que das? Es verdad Es verdad Se me había olvidado Es verdad Se me había olvidado Se me había olvidado Es verdad Es imbécil Pues vamos a tirar entonces Surf Me fío de vosotros Bueno de hecho Por si acaso me voy a tirar una amnesia Por si me estáis troleando Por si acaso me tiro una amnesia Por si me estáis troleando Con el amnesia No debería de morir de surf Y en cambio El numel Dalas es un youtuber Muy 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 tóxico De la comunidad española Pero muy tóxico Vale Entonces tenéis razón Entonces tenéis razón Solo funciona Ah pues entonces Surf sí que está roto Aquellos que me decíais Que su amper Era el inicial más roto Con diferencia Que en el séptimo combate Bueno la séptima medalla Es free Es que es verdad Es que es free chaval Es que es free ¿Cuántas personas Hay de mismo en el directo? Muchas gracias A los 11 espectadores En el directo No me puedo creer Que nada más llegar Tras estar tanto tiempo De repente llegue Y haya 11 personas en directo La verdad es que me ha chocado mucho Que os mantuvieseis todos en directo Vamos a curar a nuestro Mugmal Pero es verdad Yo creo que Mugmal Tiene futuro como meme gente En plan que sea útil Para meterse con algún Pokémon Cuando lo haga mal En la séptima medalla Es mejor el Zactile Sí el Zactile Pero 50-50 Piensa que por un O sea Si metemos a Por ejemplo Imaginaos Imaginaos que vamos a Kansford Kansford con Danza Lluvia Si colocamos un Danza Lluvia Y luego un Surf de Swampert Es que ya has ganado el combate Ya has ganado el combate Buah No, no Que Mugmal es top No me lo compares con Hombre, hombre Mucho mejor Mugmal Que Dalas Eh Mark O sea No sé si has estado viendo Los vídeos en Youtube A lo mejor sí Pero De cara a las Bueno En el caso a lo mejor Hay más personas Que no se han estado viendo los vídeos Pero si alguien como O sea Como Mark Que a lo mejor No se ha estado viendo los vídeos en Youtube No lo sé Lo estoy preguntando Pero bueno Las demás personas Si no habéis seguido la serie anteriormente Podéis seguirla viendo los episodios Que están subidos en Youtube Hombre Su bigote es muy sensual Su bigote es muy sensual El de Mugmal He estado viéndolos Vale Guay, 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 guay Eh bueno Sí Sí Es muy bonito De cualquier cosa de Dalas Sin duda alguna Sin duda alguna Por cierto Tropius Yo pensaba que había más posibilidades de salir Pero todas las veces que nos hemos encontrado en la hierba No ha salido ningún Tropius Y es muy curioso Porque vosotros me decíais Métete en la hierba A ver si sale Tropius Al final acabamos capturando a Odis Que tampoco es muy común La verdad es curioso Súper divertida Soy demasiado fan de Mugmal Y de Ocenil Hombre Es que Ocenil Hostias Hostias A ver también Un emoticono Muy, 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 muy guapo Sería Ocenil MVP En plan Poner Ocenil Y las letras arriba De MVP Y sería además Yo creo que un emoticono Que se puede utilizar demasiado En plan Pues cuando estemos jugando a Pokémon O cuando hagamos una jugada buena En algún juego Porque bueno Principalmente voy a jugar juegos No me imagino jugando En plan No sé Bueno Puedo hacer just chatting En plan Simplemente charlar En directo Pero bueno Lo normal es que haga directos En plan De que juegue a De que juegue a algo Entonces cuando se haga una jugada buena En plan Ocenil con gafas de Sí, sí Con gafas de swag También puede molar Con gafas de swag También puede estar muy bien En plan Ocenil con gafas de swag Y arriba MVP O el MVP sobra Yo creo que el MVP Le queda bien Habría que ir probando Habría que ir testeando Y también tiene que ser Algo relacionado O sea Tendría que ser algo Que quede bien No sé cuántos emoticonos Serían en plan Tres Sí que he visto que En plan 15 suscriptores Son dos Pero no sé Cuando se desbloquearía Un tercer emoticono Por cierto Debería haber tirado residuos Para no golpearme Con el pie Estosca Diría que son plátanos Eh Lo de Tropius Sí, lo de Tropius Son plátanos La Bueno O látano ¿Se llama látano En el mundo Pokémon? Creo que en el mundo Pokémon Se llama látano Creo, eh Pero sí Son plátanos O sea No sé hasta qué punto Tengo incluso alguna valla Llamada látano Puede ser el caso Vamos a comprobarlo Tenemos Tenemos No Pero casi seguro Que sí existe la valla Pokémon Llamada látano Que obviamente Es una referencia Al plátano Sí, se llama látano Sí, me confirmáis Que se llama látano No sé hasta qué punto Pues pasará eso En plan Tropius es látano O plátano A ver Hay que recordar Que en el anime Se le ve a los personajes A veces comiendo algún pez Y ese pez no es mágica O sea Es un pez Como del mundo real Así que eso es un poquito extraño Por cierto Estamos un poquito Por debajo de nivel ¿No? Me preocupa un poco Porque no me veo Muy desmarcado Respecto a los enemigos O sea Le saco O sea A ver diréis Bueno, tres niveles no es poco Pero no sé Me sabe a poco Sacarle únicamente Tres niveles A un Zubat random De alguien random Del equipo Aqua O sea No sé Me da la sensación De que la que nos enfrentemos Al ir del gimnasio Nos pueda partir la puta cara O sea No sé hasta qué punto Va a ser necesario levelear No Un Valorant algún día jugarás Hostias A ver Si es contigo O sí En plan Si me motivas a ello En plan Si jugamos juntos Con tus amigos y tal Sí Porque bueno Entendré jugar solo Y creo que me he jugado Cinco partidas Al Valorant o seis Y bueno La primera vez Dice que te cagas En plan Que de Yo que sé No sé Fui de los peores ¿No? Pero que de positivo ¿No? Se puede decir Que de positivo Que eso ya es más que Más que otra gente Puede decir O sea Soy malo Soy muy malo Soy muy muy malo Pero yo que sé Intento no trolear Que supongo que hay gente Pues que trolea Y no sé Y da por culillo Lo que pasa es que claro Yo que sé Eso de por ejemplo Que te cargues tú solo a cuatro O sea Lo máximo que me he podido cargar En una ronda De enemigos Creo que habían sido a Bueno cuatro creo que una ronda Que lo hizo que te cagas Que hice doble O sea Además es que mi ordenador Es un poco chuflas O sea Tú ya lo conoces Jesús Bueno Mayonais Que tiene también Madre mía He tenido una barata un poco rara Mayonais Que por cierto Mayonais también tiene canal de Twitch Pronto hará vídeos Así que podéis seguirle Si queréis Y así por estar al loro De cara a futuro contenido Que pueda hacer Mi amigo Mayonais Pues ahora me imagino En México Tamales ¿Cómo se llama eso? Tamales Joder Espérate Voy a tener que mover el juego Tamales Oa Madre mía Voy a beber agua Porque me estaba doliendo No sé por qué Oasaqueños ¿Qué es oasaqueños? ¿Qué es un oasaqueño? Lionex Por cierto Lo de Surf Que no pueda golpear A tu aliado Me parece una locura Haz Raid al final Raid que sí Ah pero Raid Pero no va a hacer directo Y no sé cómo hace Raid Eso es otra cosa Que tengo que aprender Muy triste ¿Por qué cojones Estoy con Magma? Confío en Magma Venga gente Confío en él ¿Cómo se hace Raid Y todo eso? Tendría que aprenderlo Tendría que aprenderlo No sé cómo coño se hace Debe de ser fácil ¿No? De hecho creo que A ver pero Claro Tendría que ser en alguien Que estuviese en directo O sea la gracia está En que si lo pruebo Lo pruebo en alguien Que esté en directo Pero venga Lo puedo probar Lo puedo probar Si vemos a alguien Que tenga pocos seguidores Tal en directo Lo enchufo Hostia Magma le acaba de perder Bastante vida Pero bueno Al menos hemos quemado Al Ostias Pensaba que el escuas Iba a ir para el Pujena Ojo Ojo Magma MVP chaval Magma de no hacer nada En toda la serie De O sea De ser un Pokémon inútil A de repente Poner a los dos Pokémon Quemados O sea Y darnos medio combate Con esa gilipollez Pues nada Vamos a sacar a Spiro Para que Bueno a Spiro Zubi Para que reciba experiencia Eh Si 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 Las quemaduras han sido Muy 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 lol Acabo de mirar Porque sabía que era Por estas fechas Y pasado mañana Hacen 10 años Del mundial de Sudáfrica Aritz Me acabas de hacer El hombre más triste Del mundo La verdad Porque joder Lo O sea Para mi ese mundial Fue ayer O sea Es verdad Hace 10 años 10 años ya Dios mío Dios mío Eh No tienes nadie en el PC Para reemplazar a Winout Tenemos Eh Bueno Está Odis Está Odis Podemos sacar a Odis Pero claro Sería en plan O sea Lo bueno de Winout Es que tenemos en plan Eh Porque el cojero Estubi ha perdido tanta vida Pero bueno Supongo que ganaremos En velocidad ¿No? O sea Lo bueno de De Odis O sea No sé O sea No sé hasta qué punto Sacar a Odis Porque claro Prefiero tener a Winout Por si lo necesitamos Para sacrificar a algún Pokémon Y no me gustaría Sacrificar a Odis Llamado María Que el hombre de María Pues está bastante guay Está bastante guay Pegar con la temática del canal Pegar con Pegar con todo 10 años Es que es así tío Es así tío Putos 10 años De verdad Es que me entran ganas De pegar con un tiro Mierda Este combate no lo esperaba De hecho quiero curar Ah mierda Es que es por abajo Tengo que bajar las escaleras Tengo que bajar las escaleras Quería ir a curar a mis Pokémon Que los tengo un poco pochos Creo Que los tengo un poquito Un poquito bastante pochos Pero sí No sé A mí me mola A ver Yo creo que A ver Para vosotros Mookmal Es más meme De lo que es Ocenil Eso está claro Eso está claro Pero no sé No sé chicos O sea Voy a hacer Voy a hacer una Voy a hacer una encuesta Voy a hacer una encuesta A ver Paul Era Paul No Vale Sí Era Paul Ah mierda Que la tengo que hacer Desde Bueno Aquí Paul Pregunta Emote Eh Ocenil Ocenil O Mook Vale Iniciar encuesta Vale ¿Quién os molaría más? ¿Quién os molaría más? Eh Vale Por cierto Esto lo tengo que quitar Oh Joder Soy gilipollas Tío Se me dan muy mal Estas cosas De verdad O sea No sé No sé cómo estuve yo Un año en informo O sea No sé cómo se me ocurrió A mí intentar hacer informática Con lo torpe que soy Con los ordenadores Madre mía Te diría que Iniesta Aún tenía pelo No Iniesta tenía pelo Creo que en el Creo que en la Eurocopa Aún tenía pelo En el Mundial Es el iniesta que recordamos Eh El inicial es que nadie Quiere y tiene fe Por cierto He hecho He hecho La encuesta ¿No? Sí He hecho la encuesta He hecho la encuesta Ojo Por ahora va ganando Mugmal No voy a votar yo Pero está la cosa igualada Hay dos votos a favor de Ozenin Hay un voto a favor de Digo tres votos a favor de Mugmal Ahora cuatro votos a favor de Mugmal A ver Yo me dejo llevar Pues la decisión del pueblo Y tiene toda la pinta De que sería Mugmal El emote Pero claro Hostia Muchas gracias a las 13 personas Que estáis viendo aquí A un beicario A hacer directo O sea Tengo muchas cosas que mejorar Respecto a cómo hacer directos Respecto a calidad Pero El espíritu El carisma La gracia Se intenta mantener Con los años No, no Iniesta en el gol de la final Ya clareaba Pero Yo creo que no tenía O sea Es que Iniesta No sé si lo habéis conocido Pero Iniesta tenía En plan Pelo a lo runi Pos implante En plan Yo creo que en el mundial Ya era Ya era pelón Ya era pelón Pelón es ser calvo creo En plan Sí, sí Tenía el pelo más corto Que el césped del Camp Nou Hostia Hostia Hace el favor De llevar a Mugmal A la liga Mugmal Pisará A no ser que muera Por desgracias De ser un Nuglock Pero Mugmal Mi intención es que vaya a la liga O sea No vamos a sustituir a Mugmal En plan de Oh Dios mío Vamos a capturar a un Rayquaza Vamos a quitar a Mugmal Por él No Mugmal Si puede Llega a la liga Habrá que ver si puede o no Soy superior del Barça Iniesta es un crack Un ejemplo a seguir dentro y fuera de la cancha Como Messi Para mí yo creo que una cosa De Messi Que ha sido O sea que para mí Creo que poco se valora Es que Messi no Yo creo que es intachable O sea en el sentido de que No se le puede decir nada Como persona La verdad O sea yo creo que es la grandísima diferencia Además de que futbolísticamente también Es bastante mejor que Cristiano Ronaldo Me parece que Messi es increíble O sea es que no Todas sus declaraciones son positivas O sea yo por ejemplo No diría nada de Messi En plan de hostia Aquí se ha flipado Aquí ha dicho una tontería Creo que todos los niños Deberían determinar ejemplo A Messi Iniesta Xavi Yo creo que muchos Sabemos que tal Y Xavi quizás no tanto Xavi quizás no tanto O sea habrá gente Que le caiga bien Xavi A mí sin más Yo no le tengo especial odio Pero creo que sí Que se podría callar En muchas situaciones Xavi le puede un poco De nacionalismo Sí un poquito Bastante O sea no sé A ver es meterme en un marrón De la hostia Pero yo personalmente Respecto a Xavi Pienso Que si vives en un país Y bueno te está pagando A porque eres más embajador De ese país Y estás en un país En el que Se maltrata O se tiene una situación De desigualdad Respecto a la mujer Que Que vayas pidiendo En plan Que vayas diciendo Madre mía España Que vergüenza de país Es como Porque es que literalmente Creo que dijo que Que España era una dictadura O sea no recuerdo muy bien Que palabras dijo Criticó Pues viene a ser Hostia vamos a cambiar de Pokémon Porque me acaban de hacer crítico Y me he golpeado a mí mismo Y no quiero No quiero perder a Mokmal Así que vamos a sacar a Walter Por si acaso Incluso Spiro Zubi Debería de poder con él Messi es listo Se calla y no habla Pero Messi Habla más de lo que parece O sea Messi cuando tiene que hablar Ejerce de capitán O sea Messi Hay momentos en los que El Barça ha estado sufriendo bastante Y ¿Por qué todos los putos críticos? ¡No! ¿Por qué tío? ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdona Perdóname Rubén Perdóname Rubén De ver Una cosa A ver gente Que Trappings es de papel Sí Pero Una cosa importante Si no es crítico No me mata Lo hemos comprobado Tras haber recibido el primer daño También nos interesa Que Trappings gane experiencia O sea Hubiese podido aguantar el golpe Y le hubiésemos matado Un daño secreto Y así conseguíamos Que Spiro Zubi Ganase más experiencia Y estuviese al nivel 30 Y a nivel 30 Creo que ya evolucionaba A Vibraba Es que tío De verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Por favor Todos los Pokémon que se han muerto Han sido por punto golpe crítico Bueno Obviando sacrificios Todos los puntos Pokémon Han sido golpe crítico Es que vamos a ver Estoy flipando tío O sea Con Ghost Golpe crítico Con Con Camello Golpe crítico Y con este Golpe crítico Es que no entiendo Nada tío No entiendo nada Es que todos son Golpe críticos La mitad de los Del gimnasio de lucha Sin crítico Es que no puede ser Tío No puede ser Es que esta muerte Me jode mucho Porque es que Le hemos estado Leveleando como unos animales O sea Es que está a nivel 29 Le hemos subido 9 niveles Que a estas alturas Subir 9 niveles Es bastante Hay que tenerlo en cuenta Y joder Gente Joder Me jode mucho tío Me jode mucho Porque confía mucho En tenerse viva Ese Flygon tío Si no 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 A todo el mundo Flygon es de sus Pokémon favoritos Tiene un diseño guapísimo Dios mío No no Es que todo Hostia Es la maldición Es la maldición Gente De Pokémon Zafiro Nuglock Las viejas glorias Han muerto Y los que murieron Sobreviven Como Mugmal Digo como Mugmal Como Walter Walter En Pokémon Zafiro Nuglock Murió ante la familia De entrenadores Y todas las leyendas Todos los grandes Pokémon De la historia Por cierto ¿Qué quito Agnesia O quito Bostezo? ¿Qué quito Agnesia o Bostezo? Por cierto Creo que me ha llegado un paquete Y creo que es para mí Voy a comprobarlo ¿Es un paquete? Ah Que sí muy monas Muy monas Vale F por el paquete Gente Era un paquete de mi madre Es que llevo dos semanas Tío Llevo dos semanas Esperando a que Que quita Agnesia Quita Agnesia Me habéis dicho Es que llevo dos semanas Esperando a que me lleve un paquete Han muerto White El puertorriqueño ¿Cómo que White El puertorriqueño? ¿Qué cojones? Mi frío favorito Es el Mega Todos le dejan El pasa a Mugmal Es que todos le dejan El pasa a Mugmal Tío ¿Por qué Mugmal? Es el mejor Pokémon De la historia Ya quiero ver La muerte de Walter Por favor No Walter no va a morir Tío Quita Agnesia Agnesia afuera Vale Podemos quitar Agnesia Vale Estamos todos de acuerdo Agnesia mejor Ha llegado el paquete Los pollos hermanos Ojalá un buen paquetito De los pollos hermanos Que el tema de la O sea Es que esto del confinamiento Poco se habla Pero el tema De la cocaína Nos lo ha jodido bastante O sea Aquellos que estábamos Adictos al crack A la cocaína Y a esas mierdas Ahora quedar con el camello Es más problemático Que entonces Porque además Al camello Pues sinceramente Pues no le vas a Exigir Unos niveles de higiene Que sabes que no A cumplir Y al final Por tu propia salud También Es difícil quedar con él Es difícil quedar con él O sea Ya no solo porque antes No se pudiese quedar En fase cero Sino porque es que también No es higiénico No es higiénico Pero joder Lo de trappings Fuera coña Me ha jodido mucho Lo de trappings Me ha jodido mucho Tío Lo de Spiro Zubi Me ha jodido Una brutalidad Pero una brutalidad De verdad Hemos recibido a Canfor No me lo puedo creer Recibimos un Canfor De mierda Mira Lo siento Rubén Espero que te alegre Más que te lo tomes a mal Pero el Canfor Le vamos a llevar Hostia Va a poner Rubín Bueno Le vamos a poner Rubén Le vamos a poner Rubén Porque no puede ser Tío Que joder Que por un O sea Que digamos Que hemos hecho un truque De un Flygon Tope guapo A un Canfor En plan Hay limao Hay limao Tío Es que Esto Esto es por O sea Los críticos Culpa de Pedro Sánchez Es que esto no puede ser Tío Esto no puede ser Es que no me lo puedo creer Tío De verdad Hemos perdido A nuestro Trappings Le vamos a quitar El repartir experiencia Ay dios mío No Tío Ay dios mío No Encima tenía el daño secreto Es que no habría Nuestra base secreta Yo pensando Yo pensando Es que Joder Joder A ver Pero tú O sea A ver No No es un sacrificio Bueno Ojo Hay sacrificios Que salvan lo que sé Hay sacrificios Que salvan lo que Rubén No sé por qué Estoy pensando en Rubén Ahora Ay dios mío No Siempre Te Recordaremos Y serás Nuestro amigo Pues nada Trece Pokémon No Nueve Pokémon Muerto Camello No Camello No Aún te lloro Tío Y Slugma Sigue vivo Quemando A los dos Pokémon En un combate doble Es que esto es la hostia Hostia Carford Agua mística Ojo Ojo Ahora sí Técnicas de Carford Es rara O sea Que hubiese sido Una otra vez A neutra Ojo Tiene Tiene todo el pack Tiene todo el pack De climas Tiene todo el puto Pack de climas Aprende surf El Carford Aprende surf Carford Por un caso Lo aprende surf Carford O sea Puede ser Carford MVP De la serie Si le decíamos Puto surf O sea Ojo cuidado Ah bueno Aprende metero bola Pero a qué nivel Aprende Bueno O en esta generación No existía metero bola Como movimiento Yo creo que sí Tiene los tres climas Para que elijas Hombre sí Pero mola eso Pero aprende Tiene metero bola Al 30 aprende metero bola Que puede ir bien En el séptimo gym En verdad sí Y aprende surf También o no Si aprende surf Ojo cuidado Vale No aprende surf ¿Entrenamos a Carford o no? O no merece la pena Dios es triste Que esté pensando En llevar a A ver Gente ¿Cuáles son nuestros Pokémon? En plan Literalmente tengo tres Pokémon Y uno de ellos es Swallow Es que en la liga Pokémon Voy a ir jodido Jodido Pero me ir muy jodido Es que Carford quizás Es una opción A tener en cuenta A ver Tenemos a Magnemite Que le estamos reservando Le estamos ahí Entrenando la guardería Y también tenemos a Odis Que se llama María Yo creo que Odis Aprende Hurricane No pero Hurricane No existía en esta generación Hurricane en esta generación No aprendía Casi seguro Casi seguro Que Hurricane No lo aprende Pero hostia Tío No sé O sea Lo que pasa es que Odis Puedes tener a Carford Con rayo y hielo Lanza llamas Hidropulso Y onda voltio Hombre Si Pero habría que elegir X movimientos O sea No podemos tenerle todos A ver Pero las estadísticas ¿Cómo son? En plan Está a nivel 25 A ver No son horribles No son horribles Las estadísticas Pero es muy débil No lo vale A ver Sarpido El problema que tiene Es que al ser atacante físico No se aprovecha nada De sus dos Staps Tanto agua Como siniestro No son horribles Son lamentables ¿Estáis hablando de Sarpido? ¿O de Cansford? ¿De quién estáis hablando? Respecto a Mal Pokémon Cansford No sé Nada pues le tenemos Base Tiene base 70 En todo Es peor que Fion Hostia puta Hostia puta Gastar buenas MTs en Cansford Ni loco Ya es que Esa es otra cosa Que sería gastar Nada pues le vamos a tener Como un sacrilegio aquí Que pueda aguantar algún golpe ¿Tienes puesto lo de lo que Pokémon puede evolucionar Por intercambio O lo hagan por nivel? Eh no Pero si necesitase Si lo necesitásemos Lo haría Si lo necesitásemos Lo haría Si lo necesitásemos Lo haría Hostia Aquí era el combate Contra Aura 100% De gastar MTs En Cansford De las que puedes comprar Ya eso Pero es que claro No sé Es una liada tío Lo mejor de Cansford Es el agua mística Pues casi El agua mística Nos va a venir bien De hecho eso lo tendría Que haber dado a Ozenir Hostia este Pelipper Hostia el Pelipper Vamos con residuos Vamos con residuos Me gustaría sacar a Me gustaría sacar a Ozenir Si no tengo cuidado Contra el Combustion Me puede joder mucho El rival Neblina Neblina ¿Qué hacía? Que él tuviese más posibilidad O que fallase O sea Que yo fallase Más ataques Creo que me hacía Fallar los ataques ¿No? Me la voy a jugar Gente Vamos a sacar a Ozenir Vamos a tirar un Rizodefensa Y así Bueno Más que jugármela Voy a intentar ir seguro Vale Tira la protección No me afecta Vamos con el Rizodefensa Vamos con el Rizodefensa Trueno y Fireblast Se pueden comprar Mira perfecto Donde tiramos Rizodefensa Él tira protección Nos viene genial Y ahora le mataríamos Con desenrollar Y empezaríamos a coger fuerza Con el desenrollar El Ozenir es una puta locura La gente No tal no sé qué No pongas aún Azumarill Lo hacían con desprecio Y yo enamorado Del diseño de Azumarill Dije Le quiero meter Bueno realmente Azumarill En competitivo No es mal Pokémon O sea En competitivo Es bastante buen Pokémon O sea En competitivo Mola Bueno Molaba De hecho No está en Sanamundo Hostia El sorpresa Es súper curioso Me jode todo El timing De desenrollar Hijo de puta Hostias Pero a Ozenir Se le da muy mal Los Pokémon estos Uf Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a Mug mal Se le da bastante mal Se le da bastante mal A Ozenir Los Pokémon de tipo planta Así que prefiero cambiar Adaptación Vale que susto No se porque pensaba Que tenía reducción No se porque He pensado por un segundo Que adaptación era reducción Y el combate Se nos iba a poner Súper pesado Si Mug mal y lo fundes Si 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 He pensado O sea he pensado en ello He pensado en ello En Mug mal y fundirlo Por cierto Para aquellas personas Que es la primera vez Que estéis viendo El canal en directo Os recuerdo que el tema de Esto está Esto está bugueado Hay ahora mismo 18 personas en el directo O sea Ahora mismo hay 18 personas De verdad en el directo O estoy flipando O estoy flipando Las hay Las hay ¿Por qué cojones Hay 18 personas en el directo? Muchas gracias chicos A todos Muchísimas gracias Espero que lo estéis pasando bien Os recuerdo Bueno para aquellas personas Ya que ahora Estoy flipando Ya que hay 18 personas En el directo Os recuerdo Por si alguno no lo sabe Abajo a la izquierda Tenéis unos objetivos de suscriptores Que supondría Llegar a 10 suscriptores Resucitar el formato LCE Entre la mayoría De los youtubers Que participamos en esta A los 20 suscriptores Formar una PokeYonkies Cup Que sería un torneo De Pokémon Shodon Del formato Que discutiremos Entre los PokeYonkies De cara a A competir entre nosotros Lo harían en directo Veríamos en directo Los combates Los comentaría Y yo creo que la final En plan O sea bueno Quien gane la final Además de tener acceso A la LCE de suscriptores Acceso directo Porque la LCE de suscriptores Haríamos también un torneo Clasificatorio Para ver quien entra Pues en las PokeYonkies Cup Lo que quiero decir Es que Ay Dios mío Que soy gilipollas Que Que se me ha olvidado decir Algo se me ha olvidado decir Algo se me ha olvidado decir Algo se me ha olvidado decir Gente Soy retrasado mental Soy retrasado mental Pero si O sea los combates Los torneos Tanto LCE de suscriptores Como PokeYonkies Cup Se harían en directo La corpulecia puede ser problemática Menos mal que le hemos tirado El tóxico Menos mal que le hemos tirado El tóxico a Combus Menos mal que le hemos tirado El tóxico a Combus Vamos a ir con el Surf Ya que se ha aumentado Su defensa física Vamos a ir a atacar A la defensa especial ¡Hostias! ¡Hostias! Ocenil Eh Underrated Pokémon Vamos Underrated de la hostia O sea Lo Ocenil es Magnífico O sea Vamos Y pensar Que la gente No quería Que jugase A una Zumalil En el modo aventura Es que esto es Increíble gente Hostia Nos da vuelo MO02 es vuelo ¿No? Creo que sí Perfecto Perfecto Vuelo nos viene muy bien Lo que no sé Vale Damos la siguiente La siguiente medalla Ese es el problema Ay Dios mío Aún me da pena Tío el trappings O sea estoy muy contento Muchas gracias a las 16 personas Ahora mismo 16 personas Que están viendo en directo No sé hasta qué punto A ver Seguramente Por como lo vi el otro día Creo que No sé si sabéis Que con rizo de defensa Desenrollar golpea más fuerte Sí, 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 sí Lo sabemos Yuki Lo sabemos Al final no fuiste A por el Swablu A la ruta 105 Ruta 105 Ruta 105 Hostia es verdad Tretó parece Iniesta Hostia pues podemos hacerlo Cuando consigamos vuelo Arich Recuérdanoslo Cuando tengamos vuelo En plan cuando hayamos Derrotado a la líder del gimnasio Sí, pero me refiero O sea, sé que es con surf Pero me da pereza Sinceramente Ir hasta allí Y hasta allí a pata O sea, estando a nada De conseguir la siguiente medalla Y el acceso a vuelo Pues prefiero primero Conseguir el vuelo Y iríamos allí volando Al acceso más cercano Para hacer surf Bueno, Swablu creo que también sale Ahora después de En Ciudad Arbolada No lo sé No lo sé Pero no como Pokémon Capturable en Ciudad Arbolada O sea, eso era en el remake ¿No? En el remake creo que sí Que se podían capturar Pokémon en la propia ciudad Pero en el juego original no Creo que en el juego original no Sí, sí Sé dónde estáis hablando Sé dónde estáis hablando Respecto a A Swablu Pero ahora mismo En plan Prefiero pues tener vuelo Tranquilamente Ir de chill para allá Y no tener que pegarme Toda la caminata Que eso sería un coñazo Que te cagas Eh, bueno Si en la siguiente ruta Sale un árbol Un Absol Locurote En la siguiente Bueno, bueno, bueno Si conseguimos un Absol Le meto yo primero De cabeza Vamos en el núcleo Con yo primero En Absol Sin ningún miedo Sin ningún miedo Pero no luches con Altaria Que tiene terremoto Sé que Altaria tiene terremoto Sé que Altaria tiene terremoto Pero aún así no me O sea Me preocupa mucho Yo creo que es el gimnasio De los que más me preocupan Junto con la Junto con el séptimo Sin duda alguna Eh, me preocupa mucho Porque por mi typing Que tengo contra él Es regulero No dependeremos de Magnet Para acabar con esa Altaria Sino que intentaremos Que quien acabe con Altaria Sea el de siempre Bueno, la de siempre En este caso Que es Ocenil Ocenil va a ser La que nos vaya a carrilear Todos los gimnasios Tiramos un Tiramos un rizo defensa Y desenrollar O sea, va a ser La de siempre La de siempre Que nos tire del carro El El Girl Power Y ya está Yo me dejo carrilear Yo me dejo carrilear Y ya está Que Ocenil empieza a tirar Desenrollars Y mate a todos de un golpe Slaking Muerto de un golpe Cameroon y Torqual Muertos de un golpe No tengo ningún miedo Balones Agüero Exacto Estamos en 2007 Únicamente jugamos con Agüero Que sería Ocenil Y Forlan Que sería Walter Y ya está No hay más estrategia No hay ni que rayarse Ni preocuparse Somos Antonio López Estamos ya en una etapa De nuestra vida En la que tiramos las faltas Y da gracias Así que simplemente Somos felices Y fin Eso sí Nos llevamos El brazalete de capitán Y todos contentos Y orgullosos Y ya está gente Estrategia finiquitada Así es como se derrotan Los líderes Madre mía Alguno dirá No es que yo veo O sea Alguno os preguntará ¿Por qué estáis viendo Este de directo? Y diréis No es que así aprendo Cómo se juega Pokémon Tal no sé qué Pues tengo que poner Un 4-4-2 Ocenil y Walter arriba Y el resto a A tirar Y perpociones A los de arriba Y ya está Eso es como se jugaba White ¿Quieres otra donación? Si fuese de verdad Sí Y pensar que Falcao No tiene placa en el Wanda Falcao es que creo que Juego 80 partidos Es una pena Porque ha sido Un delantero espectacular Pero Pero también es una pena El representante Que tenía Eso sí que es una pena De hecho Falcao Ya ha dicho muchas veces Que él no se quería Haber ido del Atleti Que él no se quería Haber ido del Atleti Sino que El representante Le dijo Oye Aquí vas a ganar Tres veces más Y de esos tres veces más Yo también voy a ganar Tres veces más Así que Que te follen Y se fue a Monaco Que bueno Que ha ganado La increíble cantidad De Una copa Coca-Cola Ha ganado en Monaco Falcao El pobre Pero es una pena Porque el jugador Estaba a buen nivel Y quería seguir En Atlético de Madrid Es una pena Es una pena O sea No sé hasta qué punto Hubiese dicho historia En el Atlético de Madrid Pero Pero Porque luego Después de Falcao Vino Diego Costa Hay que tener eso en cuenta Que si no hubiese estado Falcao No hubiésemos tenido Diego Costa No hubiese estado Villa No hubiésemos tenido Esas posibilidades O sea Han sido jugadores Que han sido claves Luego para ganar una liga O sea No hay que infravalorar A los que vinieron después O sea Diego Costa De la liga Y Villa de la liga Eran jugadores Que era una puta locura O sea Hay que respetar a Villa Que Villa estuvo aquí Un añito O no sé Hasta que cierto punto Dos Y fueron la hostia Para nada Para nada Infravalorados No, no, no Infravalorados No, pero en plan Hay que acordarse de ellos ¡Ojo! Muchísimas gracias Marklun Muchísimas gracias Por suscribirte Muchísimas gracias Puto amo Puto amo No me puedo creer De verdad estoy flipando Tío ¿Cuántas personas se mantienen Ahora mismo en el directo? 17 espectadores O sea Bueno, yo ya no sé qué decir No sé qué decir La verdad estoy flipando Pero lo que no sé decir Es el tema de los suscriptores O sea, no me lo puedo creer Que ya seamos 8 suscriptores En Que llevamos menos de una semana O sea, bueno Llevamos Llevamos a lo mejor Creo 8 días 8 días Streameando Es que eso me parece Una locura, gente O sea, de verdad Es que No sé Me flipa muchísimo El apoyo, tío O sea, de verdad De corazón, eh O sea Joder, qué fuerte, tío 8 suscriptores O sea, es muy fuerte, tío Es que tenía el Prime Y siento que te merecías la suscripción Es muy fuerte A darte las gracias Por todas las risas Que me has dado tus vídeos Durante cuántos años Eres un crap Y me ruego mucho contigo Mi YouTube favorito Barfy O sea, by far Madre mía No sé ni hablar, Maclunk Muchas gracias Muchas gracias, de verdad Eh, muchas gracias Solo estuve un año Eh, bueno Eh, eh, eh O sea, bueno Eso lo está diciendo Wexter Eh, bueno O sea, igualmente Bueno, joder Ah, no sé hablar Muchas gracias Muchas gracias, de verdad O sea, yo siempre he pensado Que la forma correcta De hacer vídeos en YouTube Era siendo uno mismo Eh, pasándotelo bien Y haciendo los vídeos Que te gustaría a ti ver Y ya está O sea, es mi forma De que he pensado En hacer en plan los Los vídeos Y me alegro Pues que os haya gustado El tiempo que estuviese En YouTube antiguamente Y ahora el tiempo Que voy a estar en Twitch Así que muchas gracias, joder Adelante, Pokémon Pájaro Ah, y se ha ido Jeje, he mandado a mi Wingull A hacer un recado Ah, pues Pues nada, bro Nada, bro Dos subs más Para Eh, chiringuitos Bueno, bueno Es que quedan O sea, de verdad Quedan dos suscriptores Solamente para resucitar la LCE Es que no me esperaba esto Llegar antes de Julio La verdad Pero creo que O sea, resucitaríamos La LCE de cara a Julio Resucitaríamos la LCE De cara a Julio Pero estoy flipando Estoy flipando La verdad Eh, buah Es que Tumor me encanta Entre Absurdo y Negro Me parece una locura Me ríe muchísimo Pues muchas gracias Muchas gracias Me alegro que te lo pases también Está guapa Está guapa la Pokédex Madre mía Te mola la Pokédex, eh Hablando de Pokédex Me acabo de acordar de algo Conocí a un entrenador Máximo Se llamaba Mientras buscaba rocas raras Jojojo Llego consigo un Pokémon extraordinario No eran solo poco comunes Sino que además estaban muy bien entrenados Es posible que este chico sea más fuerte Que el de la líder del gimnasio De este pueblo Hombre Pues un poquito más fuerte si es Además es que No entiendo por qué en Pokémon Esmeralda Hicieron ese puto cambio de campeón O sea, si es que más de máximo Se habla Lo ves durante la aventura De repente cambiártelo en plan random No merece para nada la pena Eh, ¿cómo se conseguía el puto objeto de... De... Por cierto, tengo mis Pokémon curados Eh, sí ¿Cómo se conseguía lo del... Lo de que... Lo del Keklea? No lo recuerdo Supongo que lo que habrá que hacer es... Es seguir avanzando, ¿no? Supongo que alguien por aquí nos lo dará Por cierto, esto es ruta nueva Esto es ruta nueva Eh, máximo es un locurote también Tiene... Tiene mucho estilo Sí, máximo tenía... Tiene mucho estilo A mí me gustaban las sesiones de horas en Never Use Con Flet... Bueno, y en RU con Fletchinder Buah, a mí RU Me gustó una barbaridad por jugar con Fletchinder O sea, jugaba... Buah, el Fletchinder, chaval, era... Era... Bueno, era Godflip... God... Creo que llamé un vídeo Godchinder O sea, vale, a pronunciarlo me cuesta Pero, joder, Fletchinder era la boya Como Pokémon es la hostia A mí me mola hasta más que Tylon Fren Alguno dirá Pero Tylon Fren es mejor Obviamente es mejor Es su puta evolución Pero Fletchinder Tiene más estilo Tiene más carácter Es mucho más divertido jugarlo competitivamente O sea, tiene mucho más estilo Sí, la trilogía de Never Use Era una locura La trilogía de Never Use En plan... No sé, era la hostia Yo me lo pasé súper, súper bien A ver, pero no deje sin acabar tantas series O sea, joder Únicamente he dejado sin acabar Ghost Trick Y los Nook Lock De Pokémon Platino Y Pokémon Negro Y Blanco 2 No recuerdo cuál de los dos Era el que jugaba en directo Vamos con el Tóxico Voy a cambiar de... Mierda Sí, bueno, Tóxico está bien Vamos a tirar el Tóxico Y voy a salir cara a Walter ahora Hombre, los combates de Little Cup También eran súper bonitos Madre mía Cuando tenga ya la capturadora de Switch Que tendré que hablar con Addis Blast Tendré que hablar con Addis Blast En plan de cuándo me la envía O sea, no sé siquiera si ya me la ha enviado o no Tendré que hablar con él Si... O sea, porque me dijo Ahora cuando vaya un día tal No sé qué, te la envío Y yo en plan Vale, vale Si ya bastante descuento me has hecho Respecto a tal Como para yo encima decirte Eh, cabrón, que me la des ya Coño Yo como una navaja Eh... White, ¿sabes algo de Trosco? ¿Seguís hablando o algo? Hace mucho que no sé de él Y he hecho de menos sus vídeos Pues la verdad es que no sé Ni siquiera sé si sigo suscrito A su canal de YouTube O a lo mejor sigo suscrito Y como no ha subido vídeos No me he entrado de nada Es que al parecer el año que yo me fui Se fueron todos los putos Poketubers Que subían Showdown además mía En plan Rayon Trosco Eh... Egrog Solo también lo dejo justamente por las mismas fechas O sea, fue un poco en plan En plan Caigo yo y cae todo el mundo O sea, fue un poco loco Eh... Busca el canal de PokéSpain en YouTube Y salen combates míos grabados por él Sí, eso es verdad Que me lo dijisteis el otro día De que PokéSpain había hecho no sé qué Y me metí en el canal Y sí que es verdad Que algún combate Sí que vi que lo comentaba él O sea, vivo sigue vivo Y lo que no está vivo Es el Miggena este de mierda, tío ¿Por qué un Miggena? Me decíais que había Absol, tío Me decíais que había Absol ¿Por qué un Miggena, tío? A ver, tiene intimidación Eso ni tan mal, ¿no? Pero... Vamos a tirar el bostezo De cara a capturarlo va a ser lo mejor Pero... Qué rabia, tío No quería un Miggena No quería un Miggena O sea, me jode bastante Que me haya salido esto Que a ver, a lo mejor Algunos de vosotros diréis No está mal Un Miggena, guay Mola un montón Pero el problema de Miggena Es que es... Esa especial El ataque O sea, el tipo siniestro Hombre, los combates con Rayon Con la música de It's my life It's my life My bro Joder, macho Eres gilipollas Por favor, no me salgará un Absol Shiny Porque me pegaría un tiro en los cojones Vale, es otro Miggena Espero que tenga intimidación también Porque ese es el único motivo Con el que capturar a Miggena Vale, tiene intimidación De hecho, solo puede tener intimidación En este juego Vamos a tirarle el bostezo Bueno, incluso golpe a un cuerpo Así le quitamos un poquito de vida Parálisis quizás What? Que poco daño lo hemos quitado Es... Me espera un gol A ver, el Gangsta Huido en Sudamérica ¿Quién es Gangsta? ¿Gansta es un YouTuber? ¿O te refieres en plan? Creo que solo puede intimidación Bueno, había un YouTuber, ¿no? Que se llamaba Gangsta Sí que había un YouTuber, ¿no? Que se llamaba así O me estoy equivocando Eh... Por cierto, no me quiero... No me quiero calentar Vamos a curar a nuestro Pokémon A ver si va a poder morir Eh... Super Poción Usar ¿Ganstar a un YouTuber? Sí, sí, sí Pero creo que no hice ningún vídeo con él, ¿no? Sé que una vez quede por Madrid A tomar algo tal Con otros Pokétubers Pero creo que nunca hice nada con él En YouTube O sea, creo que no... O sea, creo que subiría Minecraft Bueno, a lo mejor lo sigue subiendo a día de hoy Es verdad que en su época Tenía un montón de visitas y cosas, ¿no? O sea, era un... Era un YouTuber grande, ¿no? Más o menos ¡Por favor! ¡Quiero capturar el alma y llena! No pensé que diría esto, pero... Prefiero capturarlo antes que dejarle ahí a medias, tío Dejarla a medias no me gusta, joder ¿No te acuerdas de él? Sí, sí O sea, me acuerdo de... En plan... No vea sus vídeos Sé que existía Sé que era amigo de Charmy Creo Y ya está Me acuerdo que en el vídeo de Pokétubers Pusiste un clip de Charmy Y en el número... Ah, pues puedes ver Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad ¡Hostia! Deberíamos de ver el vídeo de Pokétubers O sea, me apetece mucho volver a ver el vídeo de Pokétubers Hice Pokétubers 1 y 2 Videos, bueno Era muy bueno Era muy bueno No sé si en el de Gangsta era Pokétubers 1 y 2 Creo que era en Pokétubers 1 Pokétubers 2 Lo quise enfocar un poquito rollo Star Wars Que tenía cosas muy, muy guapas Ahora es un chaval High Beast ¿Qué coño significa High Beast? ¿Qué coño es un...? No, por favor, de verdad En serio Lo de McJena me estoy quedando Me quiero pegar un tiro O sea, le quiero capturar por la puta intimidación Y no sé, tío Hasta cierto punto de intimidarle Pues nos vendrá bien En plan, intimidar a algún Pokémon Nos pueda venir bien Y me sale un... Puchina, tío Es que me... El Pokémon que vamos a elegir Para sustituir a Graninja es ¿Qué, Cleon? ¡Ay, es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cuándo? ¡Oh, Dios mío! Por favor No quería acordarme de esa cosa No me quería... No me quería acordarme de eso, tío No me quería acordar de eso De lo de... El Pokémon por el que vamos a sustituir a Graninja es ¡Qué, Cleon! O sea... ¡Oh, Dios mío! No me quería acordar de eso ¿Por qué me habéis hecho acordar de eso? Sois unos cabrones No quería acordarme de eso, tío Me habéis hecho daño Me habéis hecho daño Quiero que lo sepáis Que me habéis hecho daño Era una cosa que quería olvidar Eh... No sé No sé qué hacía... O sea... No sé lo que hacía No... No lo conozco lo suficiente Como para saber si hacía eso o no O sea, no le conozco lo suficiente O sea, yo los youtubers Con los que mejor relación he tenido En plan... Fuera de lo que a lo mejor podéis pensar De la... ¡Joder, por favor! ¿Qué es capturar? Fuera de a lo mejor Lo que era LC y demás Eran... En plan... ¿Chis? ¿George? Rayon era de CE Charmy y Zen Yo creo que son los youtubers Con los que mejor me he llevado En plan... Ni algún vídeo Creo que con Charmy He hecho un vídeo Con Rayon Pues los combates Que hemos tenido entre nosotros Y con Zen Hacía vídeos de Caps En plan que molaba un montón Ahí combatiendo La putada Y me sabía mal Porque yo creo que Ni Zen es tan malo Ni... Ni quiero que quede divertido Es que le he ganado mal Todos los combates de Caps A Zen Es que eso es verdad Que queda un poco... En plan un poco... Yo que sé Algún combate tendría que haberme dejado ¿No? Y nada es lo que parece Si Cap Y nada es lo que parece Eh... Si tienes a Puyena Puedes conseguir a otro Que no sea su evolución Sí, pero a Mike Yena Si nos sale la evolución Nos tenemos que quedar con la evolución Es una putada, gente Eh... Pero bueno... Así lo considero ¿Quién diría que los salseos más grandes De la comunidad de Pokémon? De puto Pokémon Pero que salseos más grandes Hombre, se montó jaleo Con el... Con el... Se montó bastante jaleo Con el... ¿Cómo se llama el vídeo? Este de los Pokétuber El que hice de los Pokétuber Se montó bastante jaleo Era un vídeo Obviamente humorístico Pero yo creo que mucha gente Se empezó a replantear Las cosas que... Que hacía O sea, en vez de enfocárselo Y criticárselo Como, oh Dios mío No podéis hacer esto Porque está mal Bla, 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 bla Sino que le muestras Lo ridículo de las cosas Que están haciendo Y hay muchos que aprendieron La lección y dijeron Joder, es verdad Es muy ridículo Lo que estoy haciendo O sea, yo creo que eso al final ¿Cómo insultaste a Mike Yena No quiere ser capturado? Pero eso es que es una mierda, tío ¿Os imagináis que ahora Nos sale un Absol Shining? Por rato Los Pokétuber que nos están saliendo Son conocidos Pero es que... A ver, ya lo dije Si sale un Shining Le voy a capturar O sea, me da igual Si es el primer Pokémon Penúltimo O décimo noveno Pokémon de la ruta Los salseos más grandes En Pokémon Fueron en 2014 Y luego mucha gente Dejó de subir vídeos Yo es que los salseos Siempre los ignoraba Yo los salseos Siempre los he ignorado La verdad Nunca me he metido en salseos No he dicho en plan... O sea, no sé No me muerdo la lengua Pero a mí es que, por ejemplo Oh, es que la madre de uno Dios mío Este me ha dicho no sé qué O bla, bla Pues es que, a ver Me la pela Sí, yo creo que hay mucha envidia No entiendo el por qué No entiendo el por qué Hombre... De raro nada O sea, yo si fuera Gori También estaría hiper aislado O sea, para qué te quieres... O sea, es que Él no ganaría nada Juntándose con otros Pokétubers Y alguna vez sí se ha juntado, ¿no? ¿No ha hecho alguna vez Algún combatillo O algo así con esa gente? De verdad, me quiero pegar un tiro Bueno, en su tiempo Es verdad que Folagor creció mucho Cuando hizo un Dual Lock con... Cuando hizo un Dual Lock con... Con Dual Revolver Pero... Pero no sé A mí sinceramente, pues... Bueno O sea, yo no... Yo entiendo que está aislado, ¿eh? Folagor A mí sinceramente En su época me parecía buen youtuber En plan cuando... Cuando coincidió con el Dual Lock Pero ahora... No sé No, pero... Pero si... O sea, si Folagor Se junta ahora en plan Está en GTA Con Ibai Reven Rubius O sea, ahora mismo Folagor Se está haciendo Una de las tremendas pajas Que se lo está gozando mucho O sea, Folagor está encantado O sea, Folagor ahora mismo le pregunta ¿Qué prefieres estar haciendo vídeos? Con... No sé ¿Quién puede ser el resto De mejores youtubers de Pokémon? ¿Zen? En plan... Ojo, un respeto a Zen ¿No? Pero en plan ¿Qué vas a hacer vídeos? ¿Con Zen? ¿O con el Rubius Ibai? Llame loco Llame loco Pero probablemente Si pensase con la cartera Incluye... A lo mejor diría Ibai Y Rubius Llame loco, ¿eh? Llame loco Pero no creo que esté descontento Con su situación actual Que sí, que sí Participaron Folagor Carimero Blessures Sí, sí Lo que dice Marklum Que hace poco hicieron un torneo Y participó... Bueno, y también participó Zen Ese torneo O sea, el torneo en el que dices También participó Zen Por cierto, ¿esto es un poco salvaje O es un combate? Vale, es un combate de un entrenador Ya estaba llorando Porque había salido un sablu ¿Vamos a tirar de fuerza? O sea, tampoco es que esté súper aislado Solo que sí De verdad se le invita A un evento guapo Me vi un vídeo hace nada Me quise pegar un tío en los cojones No me ha gustado nada Cómo ha cambiado A mí tampoco Yo no le puedo ver Ni lo he intentado, ¿eh? O sea, ya hace años que ya Dice... Dije... Vale, si este... O sea, que también es inteligente O sea, vosotros pensad Si hiciese los vídeos Como los hacía hace 4 o 5 años Eh... ¿Le seguiría a la gente Que le sigue ahora? Pues a lo mejor no Pues a lo mejor no A lo mejor no le seguiría a la gente Que le sigue ahora O sea, obviamente ha ganado repercusión Ah, ¿tú nos das el objeto De... Para ver los que creo? Ah, pues de puta madre Hostia, espera ¿Vamos a combatir contra Máximo? Claro, es que Si encima además tú ves Tú ves todas las... Toda la beef Que se está tirando la gente En plan Si tú ves que además Se están pegando como niños pequeños O sea, yo por ejemplo Pero si fuese fuera agua El único con el que haría algo Sería Zen Zen creo que nunca ha hablado En plan No porque me caiga bien Zen Sino porque Me da la sensación De que Zen Nunca dice gilipolleces por Twitter Nunca se queja Ni dice nada En plan negativo De otro youtuber Él simplemente trabaja Y ya está No se complica más la vida Tú tampoco eres como antes Guay, ya no nos insultas Hombre Hombre, a ver Eh... A ver Joder, pero insultar Insultar Por cierto Nos va a pegar ocho críticos Tres golpes Porque cojones Un puto quecleón Nos parte la cara Eh... ¿Qué está pasando? Espérate ¿Qué está pasando? Nos va a matar un quecleón A Dios le pido Que si me muero Sea de... Joder, pero cuando Cuando insultaba a los... A mis seguidores A ver Era insultar Muy meme En plan Pues como O sea, en plan Muy meme Sí, zorras y todo eso De hecho Obligué Obligué A mi novia En un vídeo Incluso Y es mi novia actual A día de hoy Eh... A llamaros Putitas y zorras Eso me acu... O sea Es verdad que en estos directos De Twitch Nos estoy insultando Pero porque... Pero porque... Yo qué sé No sé, no sé ¿Queréis que se insulte? Que se escupe ahí En la boca O sea, si os queréis Que os insulte Y os traguéis Mi escupitajo Pues... Puedo escupiros En la cara Eso ya a vuestro gusto Personal Si lo queréis Más con salivita Más con... Más con flemas Y tal Pues ya a vuestro gusto Por cierto ¿Podré capturar hoy Un mic llena? De verdad Es que me pongo negro Más uno A los insultos en directos A ver Es que... Eh... No quiero ser... No es que quiera ser Family friendly Pero tampoco O sea El... Los insultos Insultos Ya no... O sea Ya no... No sé No... Con mis amigos Por ejemplo Ya no... ¡Joder! ¡Pesad con el rugido! Ya no nos... O sea Antes me hacía más gracia Ahora ya Pues no insulto tanto Creo que es un mal hábito En plan Cuando te pones en plan O sea A insultar Para hacer bromas Ya es como Hay un momento En el que no sabes Hacer bromas Sin insultar Y en plan Yo creo que hay que saber Hacer bromas Sin insultar No es que quiera ser Family friendly Pero Me gusta demasiado el dinero Nada Si... Si el dinero Lo recibo Por los... Bueno El dinero supongo Que lo recibiré Por los suscriptores El tema O sea No sé Nadie va a decir Oye Soy Coca-Cola O Pepsi Pepsi es mejor que Coca-Cola Me podéis pegar Pero Pepsi es mejor Coca-Cola No me va a venir Pepsi A decir Oye He visto que Que estás haciendo directos de Pokémon Te podemos patrocinar Uy no Que has dicho que tus suscriptores son Maricones Pues Bueno Maricón no es un insulto Perdón ¿Lo veis? Es que soy gilipollas Es que para qué me meto en movidas Ser homosexual No es un insulto Gente Pero soy gilipollas Si me ha escapado Una cosa que ya Llevo años que Parece gilipollez Pero de verdad O sea Es una cosa que me... O sea Antes Por ejemplo Hace muchos años Decía Maricón Como un insulto Y no es un insulto Y O sea Siempre he pensado Que Nunca he sido homófobo ¿Vale? Pero Comprendí Y dije Es que para ¿Por qué voy a estar diciendo En plan O sea No tiene gracia Y no es O sea Lo decidí cambiar De ese hábito de mi vida Y creo que para bien O sea Ya alguna vez se me escapa Muy muy rara vez Pero no es para nada Lo habitual Por cierto Vamos ya al líder de Geminación Nos va a partir la cara Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vamos al líder de Gimnasio No sé Porque me estoy viniendo Me estoy viniendo arriba tío Me estoy viniendo arriba ¿Cuántas personas hay en directo? Es que hay 17 personas en directo Y me estoy viniendo arriba Vamos a intentar hacer el líder En el directo Con el precioso vocabulario Que tenemos los españoles Para insultar Si es precioso El vocabulario que tenemos Para insultar Pero Joder Vale Un combatito doble Me preocupa el nivel Que pueda ¿Qué nivel tiene ¿Qué nivel tiene Altaria? ¿Qué nivel tiene Altaria, gente? ¿Es spoiler? Decidme ¿Qué nivel tiene Altaria? O sea Si consideráis Que no es apropiado No me lo digáis Pero Pero yo creo Que me lo deberíais decir Por si estoy haciendo el ridículo Y me van a partir la cara O sea Porque veo muy probable Que me pueda partir la cara De Altaria Y no es fuera bromas De que me mate a 3 Pokémon Joder White Se me cae tu leyenda Pepsi mejor que Coca-Cola A mí me gusta más Joder Considero que tiene más sabor Considero que tiene más sabor Que la Coca-Cola No sé hasta qué punto Es porque tiene menos azúcar O al revés No lo sé Y ya Si me queréis odiar a muerte Os voy a decir Que Yo sinceramente Prefiero Eh Quitarle el gas No me gusta La bebida con mucho gas O sea Y yo prefiero Quitarle el gas A la Coca-Cola Aunque me odiéis Peor que a vuestro Mayor enemigo Ese profesor Que os suspendió Con un 4,9 Acepto el reto Sin ningún problema A ver Eh Tengo una vallana A Tania Perdón Si tengo de sobra Así que vamos a usarla Hostia Pero Pero porque paraguayo Es una grosería Es verdad Que ahora no se me ocurre Ningún jugador de fútbol paraguayo A lo mejor son todo basura Probablemente sean todos basura ¿Qué jugador hay bueno paraguayo? ¿Qué puto jugador de fútbol hay paraguayo? Mejor dicho Ya no bueno ¿Hay algún jugador en la historia del fútbol Que sea paraguayo? Ahora me diréis Pues el Atlético de Madrid En el año 48 Tuvo un paraguayo Que bueno Metió Casi metió un gol No era malo No Yo tampoco entiendo El meme de los peruanos La verdad Pero si está la gente muy en plan Oh peruano Y les insulto O sea no sé La mejor bebida es el agua No acepto discusión Esas otras Sí, sí, sí Yo soy muy de agua Yo soy muy de agua El agua es top 1 bebidas Luego horchata Horchata a mí me encanta A la gente dice No es que horchata es a la mierda Horchata es la hostia Horchata Bueno es verdad Paraguay casi nos fue de un Bueno es que O sea hostia No me acordaba que Paraguay casi nos fue del mundial No me acordaba tío Bueno y también el anterior mundial O fue Eurocopa O sea perdimos porque un pavo de israelí Dio un triple mortal Mientras sacaba de banda O sea es que vamos a ver Guay El Altaria es nivel 33 Hostia vamos pelaos Vamos pelaos No os voy a decir que no eh Vamos pelaos Es que hemos dado mucha experiencia a Trappings Y al morir Trappings Ha sido experiencia que podríamos haber tenido En cualquier otro Pokémon A la basura Literal Literal O sea es que es mucha experiencia Pero mucha experiencia Que tendría que haber ido en otros Pokémon Y ha ido a Trappings Y le hemos perdido así Es una putada Es una putada Por cierto seguimos Seguimos acertando los desenrollares Me parece curioso Ojo el crítico a Sablu Le matamos de un golpe Pero es durísimo No te digo los ataques Para no hacerte spoiler Pero yo lo recuerdo No no es muy duro Yo creo que es el líder Más duro que nos va a ser O sea yo lo recuerdo Bastante duro a Altaria Altaria es duro de cojones Hombre lo bueno es que Le podemos tirar un Tóxico Con el Tóxico Deberíamos de matarle Porque supongo que tendrá Hiper Poción No tendrá No tendrá Restauró todo No ni de coña Tiene Restauró todo Es Hiper Poción 100% Es Hiper Poción 100% Y como es Hiper Poción 100% Es que es Hiper Poción 100% Y quizás con Mukmal Envenenarle gravemente Es la clave Es brutalmente la clave O sea eso significaría Que habrá un momento En el que muera Y que muera bastante fuerte Vale ¿Cuántos combates quedan Hasta la líder? Vale Vamos a hacer los combates estos Ay Es así No es que me lo esté haciendo de memoria Es que es muy lógico Y yo el puble A ver Es que yo también lo recuerdo Muy duro a Altaria De hecho estoy acojonadísimo De hecho estoy acojonadísimo La verdad O sea va a haber 17 personas Ahora mismo en el directo 14 ahora mismo Bueno ha bajado el número Es normal En basada en el tiempo Pues que vaya bajando O que no se mantenga O sea o que los picos En plan es normal que haya picos Y uff Uff Es muy duro a Altaria Es muy duro a Altaria Me preocupa mucho eh Me preocupa mucho Me preocupa mucho Pero yo creo que lo podemos hacer Yo dejaría a Z-Tail en el PC Que no hará nada en el combate Es una posibilidad también Es que es una posibilidad eh Es que es una posibilidad Yo creo que a lo mejor Si que tendremos que hacer eso eh Dejar aceptar en el PC Muchas gracias Francisco Por seguirme Muchas gracias Y si sacrificas a Canfor Para que haga Ese ataque de hielo Un saludo Es por 4 Y te daría 1 hit Eh pero que hasta que de hielo O sea no quiero O sea no tengo rayo hielo aún Aún no tengo rayo hielo Eh Mukmal ¿Cómo estás bro? Eh Mukmal Te voy a tener que cambiar Creo que sí Ah que Cashford tiene nieve de polvo Pero no le hago 1 hit Pero no le hago 1 hit Ni de coña No creo ni que le haga 2 hit que yo O sea es curioso Pero creo que no le haría Ni 2 hit que yo Con el nieve de polvo eh O sea creo que no le haría Ni 2 hit que yo eh Os lo digo así Entre la diferencia de nivel Y el O sea aún con el por 4 No le hago 2 hit que yo Vale vamos a cambiar a Mukmal Mukmal no quiero perderle Eh Walter no debería morir Por golpes de De esta gente Si Mukmal estaba apurado Le he cambiado Perfecto Pelipra más tira protección No nos ataca Doble equipo Uf el doble equipo en suelo Es un pequeño fastidio Espero que acierte Ocenil el golpe Que creo que iba a ir a por Vale se iba a poner Peliper el desenrollar Vale vamos con Hoja aguda El Peliper Y Surf El surf lo he tirado Porque quiero golpear A suelo Y Prefiero tirar eso Que desenrollar Por favor Suelo No seas un toca pelotas De manual Espero que el surf Te golpee O lo vas a esquivar Vale lo golpeo Lo golpeo Perfecto Perfecto lo golpeo No me preocupa Perfecto El cast for no tiene ataque Es muy débil No es el stab No que no Que no le va a hacer nada Que no le va a hacer nada Gente No le va a hacer absolutamente nada El nio de polvo Yo creo que nuestra mejor estrategia Nuestra mejor estrategia Sin duda alguna Buah estoy con los huevos de corbata Pues Mark Lung Esto es lo que lleva viviendo la gente Todos los directos De verdad Creo que no ha habido ningún solo líder de gimnasio Salvo el primero Que hayamos pasado tranquilos De verdad Creo que no ha habido ninguno Que hayamos estado diciendo Hostia Pues que tranquilidad No se que Un combate sencillito Todos estabais acojonados Incluso contra los que han sido esos facilitos Como por ejemplo El de fuego Y el de normal Incluso los sufríais Porque claro Al fin y al cabo Slaking es un hueso muy duro de rober Y hay que respetarle Tengo un K de cristal azul Que puedo hacer con eso Pues puedes spamear el motocono boomer Cuando sea apropiado a hacerlo O sea No quería poner los Los requisitos De los cristales azules Muy altos Porque así Las personas que no puedan contribuir Con una suscripción Que hay Obviamente hay que respetar Aquellas personas Pues que no tienen Amazon Prime O que no tienen suficiente dinero Para permitírselo Pues hay que respetarles Y yo creo que al final Molaba que todos pudiésemos En plan Spamear el emoticono En un momento importante Tirar fuerza Y acabamos con él ¿Juegas Pokémon Go? Sí, juego Pokémon Go Juego Pokémon Go Me lo descargué Hace dos semanas Creo Y está muy guay O sea, el juego es divertido El juego es divertido Además No jugaba desde 2016 Y claro Yo en cuatro años Pues os podéis imaginar Todos los cambios Que habrán introducido En Pokémon Go O sea, una locura de cambios Creo que estos ya No son los últimos combates Creo que estos ya No son los Vale, no Hay más combates De cara a la líder Vale, no Eso los Ojo Vale, no Queda este último Uy Esto como es Espérate Ah Ah, pero no tengo que combatir No hace falta que combata con él No Hostia, es que La estoy liando ¿No? Vale Tengo que hacer así ¿No? Sí Zigzagoon de Galar Y ya está en Pokémon Go Sí, creo que sí Pero en la Pokédex Cuenta como Zigzagoon normal ¿No? En la Pokédex Cuenta como Zigzagoon normal ¿No? Tropius 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 Y creo que tengo Mugmal ¿No? Creo que de un golpe No me Bueno, me tiro una poción Me tiro una poción No creo que de ningún golpe Me mate Pero por si acaso Tiro una poción Vale Y después de este combate Que creo que es último ya Antes del líder Vamos a ir directos O sea, a ver Vale, no me he quitado mucho El pisotron igualmente Pero el residuo Yo creo que no le hago One hit que yo Sino que le hago Two hit que yo Vale E incluso A lo mejor sí que voy a quitar a Walter A lo mejor incluso sí voy a quitar a Walter Porque Walter va a ser Más o menos inútil O sea, Walter puede ser inútil En el combate Así que vamos a quitarle Tipo hierba Es débil contra volador Sí, bueno, tipo planta Vamos a llamar las cosas Con propiedad Tengo Tengo respeto a este líder Yo creo que va a ser De los líderes más jodidos Vamos a curar a mis Pokémon Ahora mismo Vamos a dejar a Walter Vamos a sacar algún otro sacrificio Que tengamos en mente Que nos podamos permitir Vamos a ver Qué hacemos Vamos a ver qué hacemos Esa Altaria Es muy peligroso No sé si tenía Danza Dragón No me lo digáis No me lo digáis No me spoiléis el combate No me digáis los Pokémon que tenga Ni nada Simplemente quería saber el nivel de Altaria Para saber si voy muy por debajo de nivel o no Voy un pelín por debajo Pero bueno Podría ser peor Vamos a ver qué tal Es que literalmente vamos a jugar con dos Pokémon Vamos a jugar con dos Pokémon El combate El resto son sacrificios ¿Alguien? Mover Vale Nerio no confío en ti mucho Así que Por Por este señor Vale A ver si llegamos a 20 espectadores Sube un tweet white Vale Voy a poner un tweet Pero no No sé O sea Hemos estado en 18 20 es bastante complicado A ver Vamos a poner Combate Por la sexta medalla A por Altaria A por Altaria Y enlace al canal de tweets Tweets.tv Barra Señor White Pokémon Vale Retetear O sea Bueno Tweetear Más que retetear Vale gente Ya he puesto el tweet Ya he puesto el tweet A ver si viene más cantidad de gente Darle retweet y esas cosas Para ver si las personas que Que seguís Bueno que os siguen Mejor dicho Ven el tweet Y se animan a entrar al directo Al combate Contra Esta Altaria Hay respeto Hay respeto Vamos a ver Creo que de inicio Vamos a ir con Ocenil De inicio Vamos a ir con Ocenil Gente Alguna vez llegaste A 20 No Si es que el récord El récord De 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 Que han sido Hoy Si Altaria es tipo dragón I know Pero tenemos Pero es dragón volador Así que el Desenrollarle golpeará bien A ti hay que ponerte así ¿No? Creo que sí Vamos a ver Que tal el Altaria No es este el tipo Ada No sé si alguien Había dicho en plan En broma o no Pero no No es este el tipo Ada Ocenil es tipo Agua puro Ocenil es tipo Agua puro Audaz Sebo Y nuestro siguiente Pokémon útil Va a ser Swallow Va a ser Swallow De hecho Vamos a dar los objetos Objeto Dar De hecho Incluso yo creo que le vamos a A dar El agua mística A Ocenil Quitar El surf no va a ser Clave Contra Altaria Pero No está mal Pero no está mal A ver Le podemos dar un Nada Le vamos a dar incluso mejor En vez del agua mística Le voy a dar Le voy a dar una Vaya naranja Por si acaso Hostia no Que tengo vaya cidra Pues le voy a dar la vaya cidra Le voy a dar la vaya cidra No, no le puedo enseñar Algo de tipo hielo No le puedo enseñar Nada de tipo hielo Ahora mismo No tengo ninguna No tengo ninguna No tengo rayo hielo Y a ti señor Mugmal Le vamos a dar Lo que siempre me han dicho Que te dé Que siempre me lo estáis Spameando El garra rápida Vamos a darle el garra rápida Tengo mucho respeto Tengo mucho respeto Altaria Tengo mucho respeto Altaria Soy Alana La líder del gimnasio de Arborada He unido fuerzas Con los Pokémon Pájaro Y Edza al vuelo Por duro que fuera el combate Siempre hemos vencido Con gracia y Donaire Además verás Con qué elegancia Te derrotan mis Pokémon Pájaro Respeto, eh Gente Respeto Respeto a este líder Un líder muy fuerte Alana es muy fuerte Vale Empiezan con Sablu Espero que no me molesten Los cantos Espero que los cantos No me molesten Vamos con el rizo de defensa Vamos a chetar Nuestra defensa Vale Eso es bueno En el sentido de que Espero que no tenga contador Espero que no tenga contador Vale Vamos a ver Vamos a ver qué tal Tiene una Altaria solo, ¿no? Yo creo que Yo creo recordar Que tiene Que solo tiene una Altaria Tropius 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 Le matamos de un golpe Dime que sí, tío Es el tercer desenrollar Golpe crítico A ver Siendo tercer desenrollar Y con rizo de defensa No sé si el crítico Era necesario No sé si el crítico Era necesario Creo que el crítico No era necesario, gente Esto es el cuarto desenrollar Esto, esto Ganamos O sea, esto es en plan Matamos 100% No hay ninguna duda Hemos guanjiqueado A un slacking Con desenrollar O sea, no Skarmory Vale, Skarmory Eh Uh, es ataque arena Uh, es ataque arena Uy, es ataque arena Ojo, lo acierto Grandísimo Zenin Nada, pero el de Altaria Lo va a fallar, eh El de Altaria Lo va a fallar Encima tenemos un ataque arena Encima Hijo de puta Hijo de puta Pero es ataque arena, eh Qué perrón Qué perrón el Skarmory Y queda el MVP Qué Altaria, eh Cuidadín con este bicho No creo que lo acertemos Ni de puta coña, eh Ah, de hecho Ah, de hecho Como que hemos llegado Al límite de desenrollar Vale, además tenemos un Tenemos además un Nada, nada, nada Voy a tirar tóxico Voy a tirar tóxico Tenemos un Ataca arena encima Tenemos un ataca arena encima No me la voy a jugar Vamos a sacrificar Algún Pokémon 100% No pasa nada No pasa nada Tóxico Y aquí hemos ganado el combate No pasa nada No pasa nada No pasa nada O sea, aquí ya hemos ganado el combate Con el tóxico ya hemos ganado el combate Eh Tiene un Danza de Algon Pero no debería matarme No me debería matar Vale, 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 vale Eh, tú no tienes levitación No, no Tu habilidad es la de cambiar de tipo Bueno, pues why not Pues why yes, amigo Nada Muk mal sobrevive Muk mal sobrevive Vale, eh Why not muerto Vale Vale Why not muerto Vale El envenenamiento ha sido más importante De lo que parece Creo que voy a tirar un rezo de defensa Creo que debo de tirar un rezo de defensa Ya no solo para aumentar el daño De mi De mi ataque Sino para también Aguantar el suyo Rezo de defensa A ver cuánto me quita Vale Me quita poco Me quita poco Mierda Voy con retraso Y los comentarios me spoilean Uff Espero que no tire otro danza de dragón Nada, el tóxico es clave El combate lo hemos ganado Ahora la cuestión es no perder a Ozenir Esperemos que no Esperemos que no O sea, si me hace un crítico Pues lloro Y a tomar por saco Pero espero que no A ver Yo creo que incluso le matamos en este turno O no A ver el tóxico A ver el tóxico Vaya cidra Vaya ranja Vale, es vaya ranja No vaya cidra Pero se va a curar en este turno ¿No? 100% Si, gasta hiperpoción No tiene restauratodo Como os dije O sea, el tóxico Era clave en el combate Era clave No, fallas ya No me falles ya Amigo, no me falles ya No me falles ya Tan pronto No me falles ya Tío Vamos con desenrollar otra vez Golpe aéreo Vale Vale Vale, le mata el tóxico Incluso en el turno siguiente Vamos 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 Joder Me cago en la puta, chaval Eh, ¿cuántas personas? Fuera coña ¿Cuántas personas habéis visto Que se estén pasando El Pokémon Esmeralda Nooblock Con un puto Azumarill Y Swallowed Que son Entre comillas Pokémon muy poco usados O sea, bueno, no Entre comillas O sea, iba a decir que eran Pokémon Entre comillas malos Pero son Pokémon muy poco usados O sea, son Pokémon muy, muy, muy poco usados Todo el mundo diría Son con su suelo Con su Tropius Con su inicial de puta madre Chetadísimo Como viene a ser Swan Pero Blaziken Dios Dios Gente, Dios Dios Y para nada Fuerte de nivel, eh O sea Swallow tenía el mismo nivel Que el Altar y enemigo, eh Dios 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 Encima con nuestro inicial en el banquillo, eh Con nuestro inicial en el banquillo Oh, Dios mío Qué alegría, tío Tenía mucho respeto este combate, eh Tenía mucho respeto este combate Ay, la hostia Hola, guay Soy yo Como pensabas ganado al líder del gimnasio de la ciudad de Alborada Tu fuerza excepcional Puede que seas la persona a la que anda buscando Soy un fan incondicional tuyo Seguir apoyando en todos los combates equilibres Tú sigas así Dios No, no, no White Now Se ha sacrificado por la causa Pero muy bien sacrificado O sea Tenía que morir en algún momento Tenía que morir en algún momento Ha sido este ¿Cuántas personas ha ido en el directo? 16 espectadores Muchas gracias, chicos, eh La verdad es que hay una cantidad increíble de personas De hecho, os recuerdo Eh Sé que no os va a interesar Pero a las 8 de la tarde, 8 o 9 Tengo pensado hacer directo de TFT Porque quiero subir una de mis cuentas Smurf en platino Así que, pues Si queréis aprender de TFT Y pasarlo bien conmigo Pues os recomiendo que a las 8 o 9 Eh Metáis en Twitch O bueno, me sigáis en Twitch Y así se os activará las notificaciones Y me veáis jugando TFT Ayer hubo muy poca gente Viéndome jugar TFT Pero bueno A lo mejor hoy tenemos más gente Y lo pasamos mejor Eh Vamos a mover a los Pokémon Vamos a dejar en su sitio al pobre Al pobre Wineout Pero que ha cumplido bastante Ha cumplido bastante O sea Dios santo Dios santo Madre mía ¿A qué hora es? A las 8 o 9 A las 8 o 9 Eh Más probablemente a las 9 que a las 8 En plan digamos que 8 y media O Si 9 Vamos a decir 9 Venga va A las 9 Exactamente a las 9 Exactamente a las 9 Vamos a hacer el Vamos a hacer el directo de TFT Subiendo a la cuenta en Bueno además para la gente de México Os va mejor O para la gente de Latinoamérica Os va mejor es ahora Dios Y vamos a poner a Walter Es que hemos ido sin el inicial gente Hemos ido sin nuestro inicial Porque bueno No hubiese dicho nada De hecho ese golpe aéreo Le hubiese reventado O sea No sabía ni que tenía golpe aéreo Uff Que grande Swallow Tío Que grande Swallow Pues fuera coña Que este combate A ver Podríamos decir que ha sido Azumarill Que es el que ha matado A todos los Pokémon Pero yo hasta diría Que la invita a sido Swallow O sea Es que si en el tóxico El combate se complicaba un poquito Combate se complicaba un poquito Porque si se empieza a tirar Danza Dragón Si tengo mala suerte Con el tema de los desenrollares Que por ahora ha tenido suerte Con los desenrollares O sea Ocenil Siempre que vamos a un gimnasio Se viste de MVP Se viste de MVP Siempre en plan Acierta todos los desenrolladores posibles Y eso Bueno Es que más le tenemos a Udaz Es que le tenemos con buen ataque físico O sea Y bueno Y además con la defensa que tiene Pero yo creo que ese tóxico Ha sido clave Al final el emote Va a ser el de Swallow Con gafas de sol MVP Hostia Tengo que pensar Cómo hacer un emote de Muk mal O sea No creo que No creo que pueda encontrar O sea A ver Tendré que buscar A ver cómo hago un emote de Muk mal Puede ser muy curioso Puede ser muy curioso Pero bueno Son con los 15 suscriptores Son con los 15 suscriptores Cuando se me otorga Creo casi seguro que es así Que con los 15 suscriptores Se me otorga la posibilidad De meter un suscriptor extra O sea Se me mete O sea Se me mete La posibilidad de meter Un emoticono extra La Zumaril hace todo Y la gente quiere más Al Swallow Eso también es un poquito triste Hay que darle amor a Zumaril Gente Ozenil Ozenil merece vuestro amor y respeto A ver MVP Del Nublock Como tal Es Ozenil O sea Por ahora Vamos a Vamos a mirar el tema de las medallas Por ejemplo En la primera medalla Fue Walter 100% Nuestro Global La segunda Fue Una combinación de Walter Con Toad Que se sacrificó Y colocó Drenadoras Al Makuita Que eso nos dio realmente el combate O sea Lo que ha hecho Lo que ha hecho en este combate Swallow Lo hizo en el segundo combate Contra Marcial Lo hizo Toad Que murió en el intento Pero fue lo que nos salvó el Nublock Porque es que si no Únicamente se quedó Walter vivo En la segunda medalla de gimnasio Luego la tercera medalla Fue muy complicada Pero la conseguimos ganar con Walter En la cuarta Ozenil Barrio Y en la quinta Ozenil Barrio Es que el bigotito Hombre el bigotito Es muy suponento A ver Swallow es más carismático Es más meme Es más meme ¿Por qué tienes el Calphor? Porque me lo han regalado Porque me lo han regalado Bueno Es que además Como curiosidad Del tema de De Mook De Mook mal Es que es un Pokémon raro de cojones Que aparezca O sea Es que es raro Es que es raro que aparezca O sea Yo recuerdo que estuve leveleando Unos nivelitos No muchos Pero Pero sí que Sí que es raro que aparezca Gulpin O sea Es mucho más común que aparezca O Plusleominum O incluso Magnetic Es el más común de todos De hecho en la serie original Creo que conseguí a Magnetic En el Pokémon Zafironuclo Quiero decir Sí Los regalos cuentan Los regalos cuentan Como Pokémon que me puedo quedar De hecho es curioso Porque creo que Calphor En el Rubí No te dejaban ponerle mote Pero en cambio aquí sí Le hemos puesto Rubén Como recuerdo A nuestro Trappings Que le teníamos cariño A ti Rubén no Lo senta A ti Rubén Pues el Calphor No le tenemos tanto cariño Pero bueno Me parecía pues Ya que hacíamos el trueque Entre ambos Pokémon Pues ponemos el mismo nombre Que estaba antes White En Portugal Vende la MT de año secreto Por 200 Por 200 Poké dólares Que es un ataque 70 de potencia Que pueden aprender todos los Pokés No sería mala idea A ver Respecto a Ocenil ¿Qué movimientos tiene Ocenil? Sí Le podría cambiar por placas Sí ¿Qué quieres que estima? Esto Sí Voy a acabar ahora igualmente Vale 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 Pero ahora acabo Y de los Cane Me puedo estudiar A ver ¿Qué pasa? Sí, sí El daño secreto lo puedo pillar A ver También le puedo enseñar Fuerza Que tiene más potencia O sea Fuerza tiene más potencia Que daño secreto Pero por ahora No quiero meterle un Ameo Por si nos da la posibilidad De aprender un ataque mejor Con nivel O sea No sé qué ataques Aprende Azumaril por nivel Pero a lo mejor Nos da la posibilidad De meter alguno mejor Y bueno En Salud Ya tenemos golpe cuerpo Que es mejor que daño secreto O sea Ya tenemos golpe cuerpo Que es bastante mejor que daño secreto Pero bastante mejor Hoy han muerto dos Pokémon Es verdad Hoy han muerto dos Pokémon A ver Siempre Siempre muere alguien Siempre muere alguien Siempre muere alguien Es lo que tiene pues ir Justitos de nivel Y ir justitos De que De todo Ir justitos de todo Vamos justitos de todo Gente Vamos justitos de todo Pero bueno Espero que lo hayáis pasado muy bien En el directo de hoy Os recuerdo que os podéis suscribir Para apoyar el canal Y para participar En los objetivos Que tengo abajo a la izquierda Vosotros podéis participar En dos de ellos Que será Pokémon Kiss Cap Y la LLC de suscriptores Y facilitar Que se recite la LLC Además de que Si no podéis seguirme En Twitch Que así se os activará Una notificación De cuando estoy en directo Os recuerdo De que hoy a las 9 de la noche En GTM GTM más 2 Creo que lo dijisteis Bueno 9 de la noche Ahora en español Luego lo podéis buscar vosotros En el convertidor De vuestro país A ver que horas Serían en vuestro país Haré un directo De TFT O me apetecería Hacer un directo de TFT Para subir la cuenta Que tengo En oro 1 La quiero subir en platino Yo creo que será Más o menos rápido Y si lo hago Más o menos rápido Subo también la otra Que tengo en oro 3 La subo a platino O sea Mielo por ejemplo En el TFT Diamante 4 Así que la podría subir Sin ningún problema O al menos debería Poder subirla Sin ningún problema Así que nada gente A las 9 os veo Hasta la próxima Y adiós